Esto fue antes de ayer, el miércoles en Buenos Aires, el lanzamiento oficial de la Bienal Internacional de Escultura en el Ministerio de Turismo, donde el acto lo ha presidido justamente el Ministro de Turismo Enrique Meyer, el Gobernador del Chaco, y Fabriciano Gómez, que es el Presidente de la Fundación Lunday. Y bueno, una de las sensaciones más lindas fue encontrarnos con amigos, porque vos sabés que en estos tres años, casi sin darnos cuenta, nosotros hemos recibido 50 escultores del mejor nivel de la Argentina. Y entonces entramos al auditorio y ahí estaban estos escultores, así que nos encontramos con amigos, que la gente nos reconozca en el mundo de la escultura a nivel nacional, es muy grato, es gente realmente muy especial. Esta Bienal Internacional de Escultura tiene un vuelo realmente altísimo, que en cada encuentro nos sorprendemos. Y yo podría sintetizar simplemente lo que dijo Fabriciano, había medios de todo el país, muchísimos medios, y en un momento Fabriciano Gómez dijo, se viene la segunda ciudad de la escultura, se llama Marco Juárez, y es de la provincia de Córdoba. Bueno, imaginate que para nosotros ya eso fue un orgullo y no nos pensábamos escuchar eso, pero que ya nos empiecen a nombrar como la segunda ciudad de las esculturas y el hecho de que hablen con tanto orgullo de este hijo que llaman ellos, que es Marco Juárez, con respecto a las esculturas, estar con los embajadores de los países que nos envían los escultores que van a estar llegando en julio. Bueno, es un evento muy, muy importante para nuestra ciudad, para la región, para la provincia de Córdoba, así que estamos muy emocionados, la verdad que, eso, sentimos mucho orgullo, empieza la ansiedad porque se acortan los tiempos, y el 24 de abril, como ya habíamos hablado, es el lanzamiento de nuestra Bienal, la de Marco Juárez, que se hace en Córdoba, en el Paseo del Buen Pastor, a la hora 11, y que también va a contar con la presencia del gobernador de la provincia de Córdoba, con Fabriciano Gómez, también que se viene desde el Chaco hasta Córdoba, y que vamos a estar, por supuesto, todos nosotros, el intendente y el resto de las autoridades, los medios periodísticos de Córdoba, y sin lugar a dudas, ustedes también, el medio periodístico local nos va a estar acompañando. Y bueno, ahí vamos a estar informando, dando los nombres de los escultores, y todo lo que se va a tejer alrededor de esa semana, que es del 22 al 29 de julio, donde van a estar estos 10 escultores internacionales, pero a su vez nosotros armamos una semana de la cultura muy importante, donde van a estar todas las instituciones culturales de la ciudad y de la región, artesanos, vamos a poner en marcha un programa que se llama El Niño Escultor, que vamos a estar trabajando con el CPEA, y con otras ramas del arte plástico, y que tiene que ver con acercar a los chicos a la escultura, obviamente que no van a ser con materiales peligrosos, sino que vamos a estar trabajando en conjunto con el área de salud, armando esculturas con material reciclable, y de manera tal, de dar un mensaje, un doble mensaje. Primero acercarnos a la escultura, y aparte después, la importancia de reciclar. Bueno, se va a hacer una semana cultural muy importante, y que estamos sumamente contentos por ello.